Bueno, me levanto temprano siempre, tengo que ir a la facultad, así que me levanto temprano todos los días. También toco en una banda, con unos amigos, y eso requiere también mucha concentración, mucha predisposición de parte de uno, así que salir de la rutina, salir de la rutina que es algo que lo necesito realmente, sí, sí. Sentía el cuero cabelludo muy graso, el pelo que se iba debilitando, pero algo muy paulatino era. El pelo se me caía, se me caía debido al estrés, supongo, así que busqué por internet el centro Joanec por mi zona y me acerqué. Bueno, en el centro me atienden muy bien realmente, me aplican una serie de aparatos que me ayudan también con el tratamiento y es un tratamiento que por su duración lo puedo encajar en cualquier momento del día tranquilamente. Mi familia nota la diferencia, capaz más que nada por el contraste de las dos fotos, eso es una herramienta que sirve mucho, la verdad, y mi familia notó las diferencias. Como yo digo, no es mágico, pero hay que tener constancia. Lo pude solucionar de una buena forma, obtuve resultados buenos que me ayudaron a poder volver al pelo que tenía antes.